¡Ema Nuevo, Disco Nuevo! El impresionante Omar Rojas Bailamos suavecito Es el Grupo Yolios Jundia Y esta noche Saludamos Toda la gente del Grupo Maravilla Siempre con la Fania Y que venga el Chao Fania El impresionante Omar Rojas Esta noche Para no hallar el cielo Y la excusa para calmar Su amor y Fátima Mi famoso Chetarri Y su amor y C La mala burra Impresionante Guitarro mi revilla Porque tú eres Pero si a ti siempre serás Mi primer amor Impresionante Omar Rojas Para el 97 Todos los muñecos Chichibucho Y Juan y Karen y Jack Marlene y Clara Muñecos de papel Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Para Pachito Y Juan y Jimi y su amor y Erika Siempre con la Fania Impresionante Para mi chamanco Para mi chamanco El famoso Todos los que bailan bonito Richard y Baile Mi primer amor Mi cantante Mi primer amor Roberto Carlos Siempre con la Fana Impresionante Mi primer amor Mi primer amor Bania Nieves Barrato Mi primer amor Bania 97 Mi primer amor Todos gallegueros del sabor Increíbles de Sochi Para el amor Para más del sabor Los muñecos de la tinta Mi primer amor Y con pieles de canela Y sin chorro y sin su hermosa Atri La linda Lilo Y José y el famoso López Y su amor Rebeca Padrillo Mi primer amor El Erso Adictos a la Fania Porque tiene ritmo Y el sabor Te muestra Por qué eres el mejor Impresionante Hola Rony Mi chiquita Junior Rony La banda de Chini Estrambalos Tan Contén Castillo Siempre con la Fania La Fania La Fania La Fania Saludos para el juego de oro Y a ti y a ti Para Rony Y siempre con la Fania Para el derecho El Toto y el Gatito Y Toto y el Pechá Del Coro La banda de Barranca Oja Siempre con la Fania Impresionante Llegaron los guacacos Y el mercado Zapata Y todos los chicos Lulos Sin hacer Chico 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 Impresionante Mi primer amor Mi primer amor Con Chico Y toda la doble Es Impresionante Impresionante Mi primer amor Para Robert y su esposa Ivonne El famoso Chiqui Rampo Y su amor dulcecita Carroñeros de la Rusia El bandero Y el bandero Ayer al Chihuacos Chamacos de gallera Yohi Y cachetes Manoelito Juelo Tollito Doble Y La doble S Bonini Harris De la bella Susi Y mi primer amor Son y te vas Corazón de cumbia Y pasión al barrio Arriba de los barrios Te ves Impresionante Para ti el boy Y su amor en la rollo Siempre con la paña Para gozirle nazis El vellego y el patuso Carito, chicharrito y luta Fábrica